¡Fuerte el aplauso también para los alzabaneros! ¡Vamos, esos alzabaneros! ¡Su rueda de cubana! ¡Lo que me costó convencerles para que vinieran! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias chicos! ¡Bravo! ¡Vamos con Juan y Rebeca, que nos dieron una magistral demostración de la ruta bolero! ¿Dónde los tengo por ahí? ¡Juan! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos con Juan y Rebeca, que nos dieron una magistral demostración de la ruta bolero! ¡Gin y Yoli del Río! ¡No sé dónde tengo Yoli del Río, pero ahí también! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Escuela Marisa Fanjul de Patricia Ordieres! ¿Y dónde están? ¡La escuela Marisa Fanjul! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso por ahí! ¡Sí señor! ¡Muy fuerte el aplauso! ¡Vamos con Juan y Rebeca! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy fuerte el aplauso! Y el cierre del espectáculo, Tefánis, Raquel y su colaboración. Quiero también, vengan para acá, para sacarse de nuevo la foto de grupo de los que participaron. A José Montalvo, porque Melania ya la tengo por ahí. No sé si José lo tengo por ahí. Si José está por aquí, que se venga también al escenario. José para acá. Noa Martín, si la tengo por ahí, por favor, que me venga para acá. Fuerte el aplauso. Fanny, que actualmente está con las Ladies Santander. Fuerte el aplauso para ellos también. Y, como no, Ana Gifón, que la tengo por acá. Venga para adentro, Ana. A mi equipo organizativo, Ana Quiroga, sacando fotos. Zona de Gifón, fuerte el aplauso para ella. Rafa, 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 en medio de la zona de Vigilés, que te vea la gente. Fuerte el aplauso para él. La última adquisición a nuestro equipo para la zona de Oviedo, Alberto, Berto y Silvia. Fuerte el aplauso para ellos. Nos han transmitido la energía que no hace falta. Gracias también a todo el personal del dragón, gente, camareros de barra, gente de arriba de portería y en cabina y ovni. Muchas gracias a todos ellos también. Y, por supuesto, a Carlos Espinosa y María Ángeles, que se vengan para acá. Nuestros profesores de Bachata Fusión, los más grandes. Como podéis ver, somos un montón los que estamos trabajando para poder pasar una buena fiesta de baile social. ¿Para quién se va a encargar de eso? Nuestros grandes DJs. Latin Luis, que se salga por acá. Fuerte el aplauso para Latin Luis de Asturias. Pasa para que te vea la gente. Y es de Pamplona para Latin Luis. Ven aquí. Fuerte el aplauso para él. Y me falta una persona muy importante, sin la cual no podríamos pelear y hacer todo esto, que es Sonia. Mujer, fuerte el aplauso para ella. Que además, además, me va a matar, porque quedamos en que no íbamos a hacer nada, me va a matar. Pero es que hoy es su cumpleaños. Entonces, es un motivo más de felicitación. Sé que tengo... Muy bien. Bueno, tíralo, venga. Tíralo. Tengo por ahí a Alberto y al chante de la organización, con la sorpresión. No he dado tiempo a las velas. No he dado tiempo a las velas. Bueno, lo dejadmos aquí, chicos. Muchas gracias. Empieza el social. DJ Latin Luis, Ryan Miles y fiesta social con batalla de DJs. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente fiesta de baile social. Muchas gracias a todos.